Yeah, zombies en el centro comercial, clones tomando clon hace pam Niñas vestidas como si fuesen a follar, niños de la roza disfrazados de moraz Vamos a gastar dinero aunque no tengamos, vámonos de fin de semana con unos gramos Vamos a matarnos a ver si resucitamos, este mundo está muy loco, vamos a montarnos Yeah, en un globo de pastillas y queta, ceremonia robot en la discoteca Se viste como si fuera un atleta pero cuando tiene polos se consigue la letra Libertad entre porros y setas, pero cuando llega el lunes no siente las piernas Habla solo de camino a su meca, donde está ese viejo dealer que le pasa la merca Vive con resaca como si supiera, para llamar al cura cuanto tiempo queda Vi que la meta está fuera de la carrera, noto si tiene alma y me eleva la primera prueba Llovían flores y se quejaban del viento, si pa' disfrutar hay que pasar dolores, regalos, sufrimiento No crecen árboles pa' dar sombra al cemento, solo queda hormigón y franquicias por el centro Me bajo del barco si todo es por el dólar, saludo desde la orilla, no mareéis con la jola Esta bola se hunde lento, vuelo mi escoba, la pongo donde quiero, chino recoba Con tanto profeta ese silencio es poesía, su discurso no, pero su culo le convencía Odia sus líneas pero el Fiaturin le convenía, ahora siembra plástico, mares por Almería Han derruido todos esos viejos cines, y ya no queda ningún disco de los Sirex Morirán los feos, destruirán las pymes, ya no habrá bares ni personas afines Pronto un robo se follará tu mujer, lo llamará Lord como Afines Se pondrá tu albornoz y se beberá tu Guinness, enseñará a tu hija a montar en patines Pilla provisiones y enciérrate en tu desván, mientras violan a tu padre escuchando a Nicky Jan La lengua de Babel, nunca se entenderán, Caín y Abel, hermano Gallagher, sangre en Canaán La lengua de Babel, nunca se entenderán, Caín y Abel, hermano Gallagher, sangre en el ZOMBIAS Y ZOMBIAS ZOMBIAS Y MOMBIAS MOMBIAS Y ZOMBIAS ZOMBIAS Y MOMBIAS ZOMBIAS Y MOMBIAS MOMBIAS Y ZOMBIAS Démonos la mano y grabemos el fin Ponte lo vi a los marcianos juntos en el stream El viento son grandes, son grandes, son grandes ZOMBIAS Y MOMBIAS Disfrutando del rico festín Yaaay tenisa Tenisa